Hola amiguitos, muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a hacer la mejor recomendación que yo les puedo dar acerca de los monómeros. ¿Cuál monómero es el que casi no huele y cuál es el que más huele? Como les digo, he probado bastantes marcas, así que pues vamos a comenzar. Voy a comenzar con el de Kear Sky. Me llevé la sorpresa con esta marca, que es este, amigos, porque la botella está grandísima y no está tan caro el monómero. Pero eso sí, sí huele, amigos. Pero la verdad a mí me ha encantado trabajar con él, muy rendidor. Lo uso con todas las marcas, como todos los monómeros. Ya ese mito que existía antes, que como era la marca, era el acrílico. No, amigos, los monómeros se pueden utilizar para cualquier acrílico. Como les digo, es este y no está muy caro. Yo trabajo afuera, así que el olor, pues a mí no me afecta en realidad. Pero eso sí, el número uno es este. Tómale captura, es muy popular. Huele a chicle, inclusive cuando limas tus uñas, el polvito despide un olor a chicle. Viene de México esta marca, Sirineos. Es la número uno para mí, junto con John Neos. Este es otro monómero que es muy popular casi en la mayoría de las mesitas. De aquí de Estados Unidos lo van a ver, amigos, porque es muy, muy popular. Casi no huele, también huele como a chicle. Cuesta como 21 dólares el de 6 onzas, pero lo que tiene John Neos, que pone muchas especiales. Así que hay que estar atentas, pues cuando ellos, creo que ahorita, pues con el Black Friday, van a tener muchas especiales. Yo me estoy esperando a ver qué compro. Como les digo, ese es el número dos. Y otro también que utilicé bastante tiempo. Me encanta trabajar con este, que es el de Max Estrada, porque también huele a chicle. Y me encanta cómo se trabaja en la época de frío. Esta botellita, también se la compré a él y siempre me preguntan por ella, pero yo se la recomiendo para el acrílico, porque para el monómero se va a gastar mucho monómero. Entre más grande sea la botella, pues vamos a gastar más monómero. Otro monómero que me llamó mucho la atención es este, amigos. Huele a vainilla. Inclusive lo abrí, esto huele a vainilla. Es de la marca de Chulas Neos y es una marca mexicana, que también aquí en Estados Unidos, pues ya la empezaron a vender. Como les digo, entre más, más las marcas sacan cosas novedosas. Ya ahorita hay mucha marca, mucho monómero para elegir. Así que, como les digo, entre más pasa el tiempo, pues más cositas novedosas podemos encontrar para las uñas acrílicas. Otro monómero que tuve la oportunidad de trabajar con él fue este de Valentino. Casi no huele, la verdad, pero sí huele. Como les digo, el número uno para mí, City Neos y el de Young Neos. Pero este, pues también te lo puedo recomendar, ¿verdad? Por una emergencia. Es que sí hay gente que lo utiliza, amigos. Pero para serles sincera, sí huele. Bueno, otro monómero que compré, porque se me había acabado. Y pues, Salis, ustedes ya saben que donde sea hay, pero la verdad, bien caro. Cuatro onzas por 16 dólares. Aparte, sí huele. Como pueden ver, está bien fuerte el olor. Pues ya saben, ¿verdad? Pero para una emergencia, pues sí nos ayuda. Sí nos saca de un apuro Salis. Y esas son las botellas 100% que les voy a recomendar. Esta todavía está grandecita, pero esta, amigos, esta que les voy a mostrar es la número uno para ahorrar monómero. Pero entre más chica la botellita, pues más vamos a hacer rendir nuestro monómero. Y pues ya saben ustedes que el pincel Kolinsky, ¿verdad? Para no gastar tanto producto. Muchas gracias. Gracias.